Y señores, tiro libre, corresponde a Cerro Porteño, se dirata de envío libre. Haga zapado, así buscando el primero, Cerro Porteño, buscando el primero sobre Arco Norte, también que lo mito, se ve el tiro libre, corresponde al siglo de Barrio Obrero. Autoriza a Aro, ahí está Marco Rivero preparado, levanta la vista, derecha vino, remate, veniente, pelota que rebota la muralla. La pelota para Joshua, que toca pelota para Rodri. ¡Gooooool de Cerro Porteño, sí! Violento, letal, irrebatible, señoras y señores, en ángulo superior, derecho de la nación, para que discutire. Rebolea esa pelota con toda la nostalgia, melancolía, Con todo lo que significa un gol oportuno para Cerro Porteño Al pano derecho letal irrebatible señores 25 metros que me dicen Violento remate de Rodri Al pano derecho de Henry nada que discutir Es una poesía de placer 1 a 0 para Cerro Porteño El gol se convierte a los 13 en primera etapa Gustavo Ya le habíamos dicho a Rodrigo Rojas que tenía que patear más Y aquí se animó Remató de primera intención Así como venía Después de un tiro libre ejecutado por Marcos Rivero Que pega en la barrera de rebote Ahí así como venía de primera intención El bombazo desde 1'25 metros aproximadamente Rodrigo le pegó con alma y vida Esa pelota que se mete un bombazo Que iba sumando al ángulo derecho Inatajable para la CIP Se lanzó el arquero paraguayo que defiende el portal de Raúl Potosí Pero era inatajable Bombazo de Rodrigo Se robera más Con este misil Pasa a ganar por 1 a 0 9-0 Juan Rodrigo Rojas Ovelar de 28 años Anota su sexto gol con la comiseta azulgrana Es el segundo nivel internacional Pelota que será puesta en el triangulito al córner Para ser reporteña El público azulgrana que ya busca el segundo Atención se viene el tiro libre de gira Lo va a cumplir el 17 Aparece Joshua Colman Esa pelota Buena sector izquierdo como Tinder Echó actualizar el árbitro aro Se viene el tiro libre de gira Vamos a ver por el segundo Se mete por el centro El palito Miracento largo pelota arriba Caño Vido para medio Molina El cabezazo por el centro La ciudad El palito Pereira tirándose Ante una pelota Imposible Señoras y señores Que le han sorprendido Muy cerca de su parante Surdo Vino Centro Magníficamente Efectuado por el sector Izquierda Por el chico Joshua Colman La pelota que se va cerrando Una serie de rebotes Para los 5.50 De Henry Aceve Palito Pereira El 2 a 0 Para Cerro Porteño Sí El gol se convierte A los 31 Primera etapa Serie De errores En el fondo De Real Potosí Pero que gran acierto De Cerro Porteño El córner estupendamente ejecutado Por Joshua Colman Desde el sector izquierdo La pelota es el segundo Palo El centro abierto Salta y gana En la altura Molina El saguero central De Cerro Porteño Aplica el cabezazo Rebote En la tierra de nadie Queda prácticamente Esa pelota De atropellada De puntín Con la planta Prácticamente en el pie El uruguayo Pereira Se anticipa Alasip Y concreta El 2 a 0 Cerro era infinitamente superior Y esa diferencia En la cancha Ya extiende La red del arco De enfrente Pereira Para poner El 2 a 0 En el partido 9.70 Es el tercer tanto De Álvaro Pereira Con el ciclón De Barrio Priros El segundo gol En Copa Sudamericana 2016 En 3 partidos jugados La pelota Para quien Para Raúl Cáceres Vendo al centro Raúl Vendoza Primero el hombre De Cerro Porteño Acómodo de izquierda Tocando para atrás Ubicando para quien Para Rodrigo Rojas Atención que gira Pelota para el número 8 De primero Otra vez para quien Esa pelota para Velázquez Tocando a punta derecha Pide Raúl Se mete para el medio Velázquez Atención pide Pablo Piro el centro largo Pelota arriba Cañando para el medio El memo Dejando votar Esa pelota El tiro arriba ¡Gol! ¡Gol! El Cerro Porteño Una pelota Aparentemente Ingenua Infantil Para el portero De la serie Que bien lo hizo El memo El memo La paró dificultosamente Colasta el muslo Señores Levantó la vista Arriba Sobre la humanidad De la serie Esa pelota Nada que discutiene Juntando una Dos veces Pelota Y adentro Adentro el memo 3 a 0 Para Cerro Porteño ¡Gol! El gol Se convierte A los 38 Primera etapa Gustavo Rodillazo Por el 3 a 0 Un centro Del sector derecho Tras una buena Convención Entre Raúl Cáceres Y Rodrigo Rojas El defensor De Potosí Que dudaba Salía la chica De la Sib Bajó de cabeza Beltrán Ante las dudas Con la rodilla Cerro Porteño Y el primero En Copa Sudamericana 16 en dos Rápidos Y señor Pelota Por el centro Se va Amacando Amacando Para el centro El izquierdo Notable El memo Betán Enganchosca Por la suelta Para el centro El izquierdo Lo va a tomar La marca Galain Primero está El memo Piso a los 16 Sin venta Aventar Amate De derecha ¡Viva! ¡Gol! ¡Se remorda Yase! ¡Sensacional! Espectacular Para levantarse Y aplaudir Notable Ejeito técnico Del memo Beltrán Enorme jugador Bainoteando Para el centro Izquierdo Le levantó La vista Piso de zurda Enganchó De derecha Engañando A toda La defensa Boliviana La desesperación De la sim Nada que discutir Lloró la cabeza Y ya encontró El cuarto Dentro de su pórtico El portero De Potosí Nada que discute El brillante El memo 4 a 0 Para Cerro Porteño ¡Sí! ¡Mueve! ¡El gol! Se convierte A los 45 minutos Según Primera etapa Gustavo Cuando se iba La primera etapa Para hacer la diferencia Para golear El partido Para poner el 4 a 0 Totalmente merecido A favor de Cerro Porteño Para ya pensar En la clasificación En la próxima etapa Para no estar Especulando Con el tema De la altura Beltrán Tras una asistencia Tras un corte De Marquitos Rivero Se llevó la pelota Con fuerza Con punto honor Para el sector izquierdo Acomodó De América 2016 En posición De Cerro Porteño 2, 3, 4, 5, 5 a 0 Para Cerro Porteño El gol El gol se convierte Una noche iluminada De Cerro Porteño 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 Esa pelota que queda 8 años Se convierte En su séptimo gol Con la camiseta De Cerro Porteño Tercero a nivel internacional Segundo en Copa Sudamericana 2016